Cabe hacer mención que durante años el escenario era frente a Palacio Municipal, en esta ocasión estará de frente, pero hacia la Avenida Revolución, o más bien a todo lo que es el área de la Plaza Cívica. También con ello daremos mayor flujo de gente, mayor, ahora sí, que estén cómodos, que no estén prácticamente como en otros eventos que se han llevado a cabo, con gradas y muy cerrados. Será abierto, gratuito, todo peatonal, para que los vehículos puedan estacionarse en diferentes áreas aquí a lo que es la Plaza Cívica.